belén de los andaquíes es un municipio del departamento del caquetá en colombia situado a 43 kilómetros de la capital florencia es uno de los municipios más turísticos del departamento hola estimados amigos bienvenidos a un nuevo contenido más de esta emigente el día de hoy vamos a dirigirnos hacia el municipio de belén en el departamento del caquetá colombia donde allí vamos a encontrarnos con una gran escuelita de audiovisuales en cabeza de su líder el señor alirio gonzález queremos invitarles para que se suscriba a este canal oprima la campanita de notificaciones y darle me gusta así que sin más preámbulos bienvenidos a este programa esta es mi gente el señor alirio gonzález un hombre inquieto por enseñar por innovar crear y dar a conocer lo que se puede hacer con nuestra creatividad es muy admirado por todos en el municipio por su entusiasmo carisma por ser muy extrovertido y contagia de positivismo y ánimo a la comunidad es el personaje más reconocido y querido por el pueblo muy creativo le gusta trabajar con los niños y enseñarles sus conocimientos en la mala cultura y no espera nada a cambio de su comunidad pues su trabajo lo realiza con buena voluntad e insistencia mi nombre es alirio gonzález y hago parte del equipo de la propuesta de escuela audiovisual infantil aquí en Belén de los Andaquíes este es un proyecto pues donde buscamos que niñas y niños aprendan a formular sus propios proyectos y reconozcan su capacidad de sus recursos descubran a sí mismos a partir del ejercicio o el desarrollo de narrativas audiovisuales y que pueden estar puestas tanto en proyectos de video, proyectos de animación o proyectos de podcast más o menos en esas partes especialmente de animación que es lo que más se trabaja adicionalmente a eso pues trabajamos proyectos de horticultura, proyectos de cocina, proyectos de carpintería proyectos de grabado, proyectos de marquetería y todo esto siempre con ellos y jóvenes el objetivo de nosotros no es tanto el audiovisual, eso es para nosotros eso es paralelo el objetivo de nosotros es la capacidad de descubrir sus propios recursos y sus propios valores eso es un poco el proyecto de la escuela audiovisual infantil, es un proyecto que nació en el 2005 y ya llevamos 15 años de trabajo cierto día nació en él la idea de crear una emisora comunitaria y se hizo realidad hasta el día de hoy bueno amigos para todos que nos escuchan vamos a curar esa casa maravillosa diferentes personas del pueblo realizan programas ellos aprendieron por medio de las enseñanzas de don alirio sobre la producción radial y de esta manera cuentan con una parrilla de programación después nació la idea de una escuela audiovisual infantil debido a la situación que vivían los habitantes del pueblo por causa de la violencia para así evadir los azotes de la guerra en ese tiempo él se vio en la necesidad de tomar una cámara de un amigo para iniciar así sus enseñanzas despertando a los niños el deseo de aprender a crear contenidos de televisión de lo cotidiano que se vive en el municipio yo compré la primera cámara digital quizás que tuvo Belén de los andaquíes y con esa cámara le dije a Lirio y a Mariana Lirio compré esa cámara que hacemos con esto y entonces se nos ocurrió hacer una película yo era como era de siempre me hice una película borracha y al otro día entonces empezaron a llegar peladitos a la casa mía a joder a dibujar y a hacer películas se aprendió a manejar cámaras y se empezó a compartir espacios desde muy pequeños donde la cámara y lo que nosotros hacíamos era la forma de divertirnos La comunidad responde al proyecto lo apoya, es decir, compra los servicios de las escuelas de usar porque es un proyecto privado es decir, no somos una empresa del gobierno ni somos... presentamos proyectos en algunas ocasiones al Ministerio de Cultura o a otras entidades y lo que es la misma comunidad es comprar los servicios de la escuela videos, fotografías, bodas, lo que sea lo compran siempre y se vende hacia afuera el servicio Desde entonces la escuela sigue en pie desarrollando proyectos a favor de los niños y adultos Trabajamos proyectos de horticultura proyectos de cocina, proyectos de carpintería proyectos de grabado proyectos de marquetería entonces siempre con niños y jóvenes y bueno, todo el tiempo estamos produciendo ahora últimamente pues estamos dedicados más a la producción de talleres en línea trabajando con muchas niñas de todo el país Ellos han participado en encuentros y concursos siendo ganadores en varias oportunidades pues en concursos pues la escuela tiene el premio regional, el premio de periodismo regional mejor medio comunitario en Colombia premio Revista Semana tiene un premio India Catalina con una serie que se hizo para la televisión regional en Colombia con la serie Telegordo tiene un premio como iniciativa de paz del Ministerio de Cultura ya como premio, no como beca y así pues varios reconocimientos que tienen las series las propuestas, las películas han ganado concursos en animación en Cuba han ganado concursos de animación en festivales en Colombia en Florencia, en el Festival Mambes se han ganado varios premios en el Eujal Sancocho es decir, siempre estamos pues en este mundo del video de la producción y de las asociaciones salgo del colegio y me pongo a recorrer las calles de mi pueblo que es lo que me gusta hacer voy con mis amigos a los que los de hoy para alistamos nuestras cosas y empezamos a firmar somos de Belén nos gusta esta vaina nos divertimos cogiendo nuestras cámaras y todo me enseñará ¡Cállamos! esta ha sido una gran oportunidad para que los niños aprendan ellos han descubierto sus capacidades y talentos realizando sus propios programas esta escuela está conformada por niños soñadores con deseos de aprender cada día son los futuros productores de televisión de nuestro departamento aquí comparten gran parte de su tiempo después de sus estudios académicos y cuentan con el apoyo de sus padres la escuela audiovisual actualmente no cuenta con algún subsidio del gobierno para conseguir equipos o mejorar su establecimiento la invitación que siempre puedo hacer es por favor miren sus territorios descubran sus propias narrativas descubran sus propios cuentos no esperen que otros digan cómo echar el cuento sino ustedes mismos échenlo y nada y aquí esto es un espacio abierto siempre para para hacer proyectos colaborativos con muchas organizaciones con instituciones con lo que sea pero siempre estamos tratando como de home round temas horizontales si usted viene a Belén de los Andaquíes no olvide visitar la escuela audiovisual infantil también los pueden encontrar en las redes sociales en Belén de los Andaquíes aquí en el barrio de Santa Teresa calle Quinta 222 nos encuentran que es la sede hay escuela audiovisual infantil en Youtube escuela audiovisual infantil busquen hay un blog que se llama también escuela audiovisual infantil y la página web carpinterianarrativa.org que hubo dejen la recita hombre pues que la vaina va en serio bien mis queridos amigos esperamos que le haya gustado este programa invitarles para que se suscriban a este canal dale me gusta y oprima la campanita de notificaciones queremos agradecerles por estar con nosotros los esperamos en el siguiente vídeo hasta pronto esta es mi gente